A pesar que faltan 11 meses para las próximas elecciones, la dinámica de los partidos políticos será en función de presentarnos qué han hecho por el país o denunciar los errores que a su juicio han cometido sus adversarios políticos. Eso no resulta nada nuevo y quizás para las elecciones de 2018 y 2019 el proselitismo sea más intenso debido a los procesos de elecciones internas en los partidos donde diversas personalidades desfilarán ante los miembros de los partidos políticos y la opinión pública para ganar su respaldo. Lo que me interesa dejar para su reflexión es la siguiente pregunta, ¿en qué medida esa dinámica electoral incide en el diseño y ejecución de programas y proyectos públicos? Nos encontramos en una coyuntura marcada por dificultades del gobierno en sus finanzas públicas, por ejemplo, en el pago de compromisos relativos a la deuda de pensiones, en lograr un acuerdo fiscal que le permita tener ingresos suficientes para sustentar el gasto público y además realizar aquellas tareas asignadas en obras públicas, educación, seguridad ciudadana y salud. Esas áreas que he mencionado son parte del campo de acción de política pública, es decir, intervenciones estatales en función de objetivos, estrategias del partido en el gobierno y obligaciones generadas por gestiones anteriores. Vale la pena preguntarse, ¿cuántas de esas acciones de política pública se han pensado en función de las próximas elecciones, ya sea para tener sostenibilidad antes de las elecciones o evitar desgastes por los señalamientos de la oposición? Y si somos más acuciosos, nos podemos preguntar, ¿esas medidas son efectivas para resolver los grandes problemas que aquejan nuestra sociedad? Esas y otras ideas las ponemos a su reflexión en la reciente edición de Brújula Electoral. Recuerda que este es un proyecto bajo la iniciativa del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, con el apoyo de investigadores e investigadoras de otras unidades académicas y de proyección social.